La insensibilidad y falta de empatía de aquellos que se burlan y menosprecian a las personas afectadas por el huracán John en Acapulco, es verdaderamente indignante. Los mensajes escritos en las despensas con frases como Acapulco almohadilla que te ayude el cacas almohadilla disfruten no votado reflejan una falta de humanidad y respeto hacia aquellos que se encuentran pasando por momentos difíciles, resulta aún más preocupante que este tipo de actitudes provengan de personas influyentes en el ámbito empresarial y político, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Recordemos que este empresario se ha visto envuelto en polémicas, no solo por sus posturas políticas, sino también por enfrentar una deuda fiscal millonaria con el SAT. Es importante mencionar que la desaparición del Fonden ha sido motivo de críticas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchos argumentan que esta decisión deja en evidencia la falta de apoyo a las personas afectadas por desastres naturales y cuestionan la transparencia en el manejo de los recursos destinados a tal fin, mientras tanto, el presidente López Obrador defiende su decisión argumentando que el Fonden presentaba problemas de corrupción y desvío de recursos. Afirma que no podía seguir permitiendo que el dinero destinado a la reconstrucción termine en manos de unos pocos y no llegue a quienes realmente lo necesitan. Las redes sociales también han sido escenario de esta controversia, donde se utiliza la frase disfruten lo votado cada vez que se presenta una situación complicada durante la presidencia de AMLO. Esto refleja la polarización y el descontento existente en la sociedad mexicana en momentos como estos. Es fundamental recordar la importancia de la empatía y la solidaridad hacia aquellos que están pasando por situaciones de dificultad. Es necesario fomentar el diálogo constructivo y buscar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos afectados por desastres naturales, sin importar su postura política.